El novio de Dario, Claudio. Hola, Claudio Moral, yo deseo que no hay saludos a todos los colegios. La señora Sonia. Sonia Beris. Ahí está la mujer de Dario, muchas felicidades. ¿Dónde están las parejas más alegres? ¡Me tocamos las manos, amigos! ¿Quién va a amanecer esta noche? A ver qué ríos, ¿verdad? ¿Quiénes tienen permiso? A ver qué ríos, ¿verdad? ¿Quiénes tienen permiso? El único soltero, ¿quién es? ¿Dónde están los más solteros? A ver qué ríos, las manos, ¿verdad? ¿Quién va a amanecer esta noche? ¡Eso sí! El único soltero, ¿quién? ¡Me tocamos las manos, amigos! El único banderina, con un lente, lente, que hace la mano. ¡Eso sí! Aparte de los padrinos. ¡Eso ya sabemos! ¡Cantineros! ¡Sí, señor! Un par de cervezas, por favor. ¡Eso sí, señor negro! ¡Tú bien, señor negro! ¡Me olvido de esta englota! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Qué disto finoso! ¡Tú mal, ya sí! ¡Ay! ¡Porque esta noche! ¡Qué pasa! ¡No me dejes! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!